Bueno, pelados, estamos aquí transmitiendo ya desde el estudio, ya estamos listos para empezar a grabar nuestro disco, muy atentos de lo que viene. Ya te pillarás de por ahí, todo para que empeñemos de la más real. Si quieres montes ese, toma de placer. Y es bacano tener también la opción de tener unos... No, de todo, no, yo más, es un partidario de que mientras haya juguetes, weón, la verga. Entonces, vamos a ver si el mal también tuviera, de pronto, para alquilar un par de rides, sobre todo, sobre todo, aunque bueno, digamos que, hola, hola, yo más, si aquí hubiera un par de crashes de 10.6, también se puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.